Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Para quien no me conozca, mi nombre es Elizabeth y en el vídeo de hoy lo que os traigo es looks de ropa. Hace poco subí un vídeo, que os lo dejaré por aquí, que era un haul de ropa en el que os mostraba prendas que había comprado en Bershka, en Ceya, en Pinky, en Kiabi... Había comprado mucha ropa y la ropa era monísima y la verdad es que quería traeros un vídeo en el que, bueno, me ponga yo la ropa, combine diferentes prendas para daros ideas, ahora sobre todo que entra la primavera, el buen tiempo. La verdad es que me hacía mucha ilusión hacer este vídeo, que fuera un vídeo ameno, cortito, que veáis cómo quedan las prendas, porque la verdad es que verle a lo mejor un vídeo así y enseñaros las prendas, pues no es lo mismo que cuando se la ves a alguien puesta. A mí, sinceramente, me gusta verla como queda en la persona. Así que nada, espero que el vídeo os sirva, que os dé idea y os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis al canal para no perderos los próximos vídeos, que activéis la campanita para que YouTube os notifique los vídeos que voy subiendo y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!